...porque hay miedo y hay muchas cosas. Y a veces te decían, sí, voy a cambiar, voy a cambiar. A ver, ¿quién me ayuda con una opinión? Por favor. Ay, te tengo aquí bañada en lágrimas. Ver ese niño como está sufriendo y verte a ti, que por un error que tú cometiste, quieres que tu hijo pare. Y eso, sí, mi amor. Porque es que aquí, yo en sí no sabía cómo era él. Es por el, mira, por todo el rencor que tú tienes, por toda la venganza que tú quieres contra tu ex marido. No, yo no tengo venganza contra él. Esa es una venganza, mi amor, que ese hombre... Yo no le deseo a él ni que se muera. No, no, es que venganza es como estaba actuando, mi amor. Tú no quieres saber, pero ese hijo que te lo dio él y que ese es su padre, está muriéndose. Tú quieres que él el día de mañana te reclame a ti, no pude ver a mi padre en su lecho de muerte y que entonces te odie a ti, porque eso es lo que tú estás creando. Que ese niño ahora te odie a ti. Tú no estás viendo a ese niño como está sufriendo. Mira, me tienes... Tú, es un error tuyo. Ese hombre te pegó, te mató. En cualquier momento. ¿Tú quieres eso para ti? Gracias. Gracias.